Comunicación con el vicepresidente de Vox, don Víctor González Coelho de Portugal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Cuéntenos, ¿por qué se oponen ustedes a esta subida de pensiones? Bueno, porque, vamos, en primer lugar, decimos que nadie más que nosotros quiere subir con más ganas las pensiones, pero al final el dinero hay que sacarlo de algún sitio. El sistema de reparto que le damos de nuestros mayores, que con su trabajo honraron las pensiones de sus padres, de sus padres y de sus abuelos, pues por la inoperancia y la cobardía de los distintos gobiernos, podemos decir que ha quebrado. Ha quebrado porque tiene un agujero que está entre los 18.000 y 20.000 millones de euros al año y este déficit va a ir aumentando con los años. O sea, un sistema de reparto que se ha convertido en un esquema POCSI y que ahora mismo, si antes eran pasos comunicantes, empleo, cotizaciones sociales, pensiones, hay que inyectarle esos 18.000, 20.000 millones que te estaban nombrando, que puede venir o bien de más impuestos o bien de emisión de deuda o de ambas cosas. ¿Y quién paga eso con el déficit que tiene el Estado? Pues al final va a resultar que mi hijo o nuestros hijos o nuestros nietos, dentro de 30 años, estarán terminando de pagar las pensiones del año pasado, la parte que se tuvo que emitir en deuda o que iba a corresponder en la deuda. Y eso es un disparate. Tenemos un problema gravísimo de un sistema que hay que solucionar y si hemos sido capaces de rescatar el sector financiero, no entiendo por qué los distintos gobiernos, por poner un ejemplo, les da miedo acometer la reforma necesaria que garantice la viabilidad de nuestro financiero, de nuestro sistema de pensiones. Este problema no es un problema solo de España, Javier. Es un problema que han tenido otras naciones desarrolladas del mundo occidental y que han sido capaces de solventarlo. Además, don Víctor, ustedes reclaman que cualquier subida de las pensiones vaya aparejada con una reducción del gasto y con un pacto para la natalidad. Efectivamente. Si queremos subir, aunque solo sea un 0,9, lo que nosotros decimos, es que no podemos incrementar el gasto político. Lo que habrá que hacer sea reducirlo. Y si queremos tener una sostenibilidad del sistema financiero, sí o sí pasa por un plan de natalidad y, por supuesto, también por unos presupuestos generales del Estado, ¿no? Sabiendo de qué partidas quitamos para dotarlas a las realmente necesarias. No a los veintitantos ministros con sus ciertos asesores, sino a los pensionistas que ya pagaron en su momento. Y díganos, ¿qué papel debe jugar la inmigración en nuestro sistema de pensiones? Bueno, la inmigración es una... Hay una, por decirlo de alguna manera, una tesis de que la inmigración es la que nos viene a salvar las pensiones y que, ya sea legal o ilegalmente, ya solucionan los problemas económicos de nuestro país. Esto es absolutamente... Es una falacia, es falso. Y, además, a la gente que dice eso, entre ellos el ministro Escrivá, que literalmente ha dicho que la escasez de mano de obra hay que paliarla con trabajadores extranjeros. Y lleva años asegurando, y lo ha dicho hace unos meses, que España necesita 10 millones de inmigrantes, pero la realidad es que eso no solventa y es al revés. Es una carga para el sistema. Y, por lo tanto, denunciamos ese buenismo o ese mito creado por todas las formaciones políticas de que los inmigrantes que llegan a España vienen a salvarnos las pensiones. Es falso y esto es una certeza empírica. Hay, para darse una idea, la aportación neta de los inmigrantes es negativa a las cuentas del Estado. Es una frivolidad, además de desconocer los problemas económicos y de integración que ya están presentes en muchas partes de España y Europa y que una inmigración masiva en esos números supondría. Yo anuncié ayer que a lo largo de esta legislación vamos a ir presentando iniciativas para ordenar la inmigración en base a las necesidades reales que tiene nuestra economía, sabiendo que nuestra primera obligación es dar trabajo a esos tres millones de españoles que no lo tienen. Y, si hace falta inmigración, tendremos que priorizar la que comparten nuestras raíces, nuestras costumbres y, por supuesto, nuestros valores, que principalmente es la hispanoamericana. Y díganos, ¿cuál debería ser el modelo adecuado para garantizar la sostenibilidad de nuestras pensiones? Pues yo ahí lo que digo es que no hace falta inventar la rueda. Hay muchas alternativas y eso sí que tiene que ser el verdadero acuerdo de Estado. Y lo que miro es lo que han hecho otros países, que han tenido ese problema de envejecimiento de la población, que es un problema común al mundo occidental, y todos ellos han ido hacia un sistema mixto de capitalización, donde parte de esa cotización social va a un sistema público y, a otra parte, el que quiere, va preparando su propio fondo personal, que, casualidades de la vida, suele producir rentabilidades muy superiores a las que produce el sistema público. Señor González Cuello, un asunto más al margen del tema de las pensiones. ¿Qué le parece que PP, PSOE y Podemos hayan repartido las presidencias de las comisiones en el Congreso, dejando al margen a Vox? Bueno, para teneros una idea, es tal el agravio comparativo con la situación que tuvimos, que tenía Ciudadanos, yo no sé si recuerdo mal, Ciudadanos me parece que tenía siete presidencias, no sé cuántas vicepresidencias en la anterior nos han dejado fuera. Bueno, pues es otro insulto a los millones de votantes que nos han votado, es una falta de coherencia gravísima de la Cámara o del Partido Popular con nuestros votantes y con su propio votante, que entiendo que es más cercano a Vox que lo que pueda ser a Podemos. Que el Partido Popular haga algo, mira, los datos son presidencias de Ciudadanos cinco, vicepresidencias diez y secretarías dieciséis en el anterior Gobierno, con un número de diputados muy cercano al nuestro. Ya vicepresidencias de Vox en esta legislatura cero, vicepresidencias cero y secretarías cero. Como se puede imaginar, es redunda en contra de los intereses del programa que presentó el Partido Popular, redunda en contra de los intereses de los españoles y, por lo tanto, es un verdadero disparate que me da una tristeza enorme, pero no me sorprende el Partido Popular en ese engaño a todos por verdadero temor o pánico que nos tienen a nosotros. Don Víctor González Coello de Portugal, vicepresidente de Vox, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo por ten. Hasta luego. Muy buenas.